Hoy es miércoles 1 de noviembre 2013 en medio de esta fuerte lluvia que azota la barriera de Siloé, estamos saludando a Carmen Elena Rosero, allá en la montaña mágica de Siloé, allá en el sector de la ludoteca, entre los sectores Cancha Piedra, en el sector de Betania, Cancha Tierra, en Casa Piedra, en el Polideportivo, en San Francisco, y en lo más bonito, en la gallera de Siloé. Saludando a los niños, niñas, jóvenes, jovencitos, adolescentes, adultos, mayores, usuarios de la ludoteca La Esperanza, en medio de esta fuerte lluvia que azota a la ciudad de Cali, pero especialmente a Siloé. Hoy, miércoles 1 de noviembre de 2013, hay un pequeño incendio acá por la urbanización Venezuela, y nosotros continuamos en medio de esta lluvia saludando a Carmen Elena Rosero, allá en la parte más alta de la Comuna 20, la parte más bonita, la líder social de la ludoteca La Esperanza. Saludos para todas y todos allá, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitas, adultos, mayores. Y nosotros seguimos aquí mojándonos, haciendo este video, y saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval.